Ataca a Danubio, el centro de Rodríguez al área, Piñeiro, tiró, tapó el arquero, Nequesol, gol, 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 de Danubio, Luciano Nequesol, argentino, trepó por derecha el Puma Rodríguez, mandó el centro, errazante, pifió el zaguero, y en primera instancia el gol y Piñeiro, tapó notablemente Formento, y en el rebote, el argentino Luciano Nequesol, al minuto 7 del primer tiempo, le da la primera alegría el franjeado, en el trócoli, pasa a ganar la franja, Danubio 1, Cerro 0. ¡No! Muchos hombres en el área de los defensores del equipo de Cerro, que quedaron ahí estáticos ante el empuje que hizo el argentino, el remate previo de Piñeiro fue violento, no lo protegieron al arquero Formento, y ahí tocó la pelota suave como para decir que el elenco danubiano se está imponiendo aquí de visitante en el trócoli. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Ya la consigue Danubio nuevamente, la tiene el corto prieto, este que manda con mucha presión, como neumáticos continental, ADN hermano, juega para el Puma Rodríguez, no buena la devolución, va cerrando cruz, la tiene Cristian, juega para Tancredi, este que pone arriba para Chepes, se viene García, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, García, Mario García, apareció sobre la izquierda metiéndose, y finalmente el nueve Villar, la empujó al fondo del arco, apareció el goleador, el nueve, el que tanto extrañaba al villero, y finalmente Emiliano Villar, puntea con pierna izquierda, linda habilitación de Chepes, de cabeza de primera, lo vio solo, y se metió, el jugador García, también apareció Villar, finalmente el nueve, la manda al fondo del arco, nada que hacer parichazo, y en doce minutos del primer tiempo, ahora en el trócoli, ¡están uno a uno! ¡Gol! Linda jugada, eh, la llevó muy bien Cerro, que se sintió como el león herido, buscando la igualdad, y llegó por la zona izquierda, ahí donde fue Cruz, un calvo futbolista que se hace sentir por su gran dominio de la pelota, comenzó por la derecha, trocó la posición, y ahí comenzó a desbordar, y llegó ese tanto que de alguna forma pone justicia, porque Cerro se sintió tocado, como dijimos, e igual al encuentro, que por ahora nos está gustando. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Pelota la viene buscando la bandera, que bien la pundió, al callejón central vino para Siles, arremete Danubio, la vino a buscar Leandro, fue a rematar, tiró, rebotó, le quedó a Gutiérrez, se metió al área, puede estar el segundo, vino para Piñeiro, tapó el arquero, rebote, ¡Gol! ¡Gol! ¡La bandera! ¡Gol! 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 Lo grita toda la curva de Baroñas, pasa a ganar la franja, Danubio 2, Cerro 1. ¡Gol! 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 ¡Gol!